Shevra, aprovecha nuestros lotes en liquidación, proyecto Monteverde, Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. Madre de familia y sus dos pequeños se salvan de una tragedia en el río Nieva, luego de que una chalupa que pasaba a gran velocidad genere grandes olas y les haga caer. Veamos esta nota. Un incidente ocurrido en el río Nieva estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una madre y sus dos hijos lograron salvarse del riesgo de ahogarse tras ser sorprendidos por grandes olas generadas por una chalupa que transitaba a alta velocidad. El hecho se registró la mañana del pasado 13 de octubre, mientras la familia se encontraba sobre una balsa flotante abasteciendo de combustible su embarcación tipo Pequepeque. Según testigos en el lugar, la chalupa, perteneciente a la empresa de transportes fluviales Isminio, pasó rápidamente en dirección al distrito de El Cenepa, generando una ola de tal magnitud que arrastró el Pequepeque. En medio del peligro, la madre reaccionó lanzando a sus hijos hacia la plataforma de la balsa y se aferró a una cuerda para evitar ser arrastrada por la corriente. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, pese a sus esfuerzos, ella y el conductor del Pequepeque fueron sumergidos por las fuerzas del agua. Afortunadamente, los trabajadores de la balsa acudieron a su auxilio, logrando rescatarlos a tiempo. La familia presenta una denuncia formal exigiendo sanciones para el conductor de la chalupa, señalando la imprudencia que casi provoca una tragedia. La familia presenta una denuncia formal exigiendo sanciones para el conductor del Pequepeque.